Juanito, cuéntame, en el cielo tú que ves, con la lluvia, con el sol, siempre cantas tu canción. ¡Libertad! Juanito, cuéntame, en el cielo tú que ves, con la lluvia, con el sol, siempre cantas tu canción. ¡Libertad! Juanito, cuéntame, en el cielo tú que ves, con la lluvia, con el sol, siempre cantas tu canción. Juanito, cuéntame, en el cielo tú que ves, con la lluvia, con el sol, siempre cantas tu canción.